Con el huepanito, aunque no haya plata, comémonos un traguito Me llaman, me llaman el huepanito Ay, porque ando, porque ando por la barriera Y mi morena, mi morena, no me quede Oye mi caramba, yo me voy pa' la sabana Yo no tengo padre, yo no tengo padre Yo tengo dinero, mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo padre Yo tengo dinero, mucho menos quien me quiera Me llaman, me llaman el huepanito Ay, porque ando, porque ando por la barriera Y mi morena, mi morena, no me quede Oye mi caramba, yo me voy pa' la cabana Yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo tengo dinero, mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo padre Yo no tengo padre, yo no tengo padre Yo no tengo dinero, mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo padre, mucho menos quien me quiera Me llaman, me llaman el huepanito Ay, confiando, confiando por la barriera Y mi morena, mi morena, no me quiera Oye mi caramba, yo me voy pa' la cabana Yo no tengo padre, yo no tengo padre Yo no tengo dinero, mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo padre Yo no tengo dinero, mucho menos quien me quiera Joselitos me siguen cantando Pa' que ustedes nos sigan gozando